La historia del Real Madrid La situación de Íñigo Martínez por segundo amarilla amplió las distancias en el juego y eso hizo que el Real Madrid en el minuto 83 de partido Álvaro Morata ya había ingresado en el terreno de juego por Karim Benzema y el canterano del Real Madrid puso el tercero y definitivo tanto. Al final el Madrid se queda más líder todavía de primera con 46 puntos y la Real quinta con 35.